MIRTATV.com Más o menos la mitad ya está en América Latina, muchas tiendas en México, Panamá, Centroamérica, Argentina, Brasil, Ecuador ya tenemos dos tiendas, Conchero Ramos. Tengo entendido que tienen dos tiendas aquí, Seibos y aquí, ¿verdad? Están abriendo tiendas en Chile y Perú el otro año, Paraguay y Uruguay también. La marca está creciendo rápidamente en América Latina. ¿Tienen en la capital? En la capital no, es uno de los planes que tenemos. Es búsqueda local, es búsqueda de la ubicación perfecta. La marca está considerada en una marca premium, pero moderada, no premium de lujo, sino moderada, alcance de la mayor parte de la gente, ¿no? ¿De todo bolsillo? De la mayor cantidad de gente que se puede llegar, pero no es una marca cara, es una marca cómoda. ¿Qué es todo lo que ofrece la marca? Él ofrece lo más variado en camisetas, t-shirts, polos, pantalones, camisas, zapatillas, zapatos. Muy sport. Muy sport. Es una marca juvenil. Es una marca juvenil. Pero igual nos podemos poner todos. El que se sienta joven. El que se sienta joven. Exacto. La edad es solo un número, como digo yo. Es. Así que los esperamos. Ahora que viene el viernes negro, pues vamos a tener unas excelentes ofertas. Eso le iba a preguntar, ¿qué tienen para Black Friday aquí en Ecuador? La mejor atención y los mejores precios. Están para todo bolsillo, como dijo el señor. Sí, sí, sí. Con todo gusto, sí. Qué bien, qué bien. ¿Es horario de mall, obviamente, aquí? Indudable, indudable. ¿Y en los Seibus van a tener las mismas promociones o van a ser diferentes? Las mismas promociones, las mismas promociones. Nosotros teníamos antes una cadena que se llamaba Excel. Tenemos más de 20 años en el mercado. Así que conocemos muy bien los gustos. Excel es un poquito más para chicos ya arriba de los 30, que se yo, mayores. Es que seguimos teniendo otras marcas, ¿no? Aquí mismo está Perry Ellis, que es para un nivel de más caballeros. Muy bien, a las órdenes. Bueno, qué bien. Muchísimas gracias, muy amable, gracias.